Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo las alteraciones y las disfunciones del estómago repercuten en la espalda. En primer lugar quiero recordarte que estamos hablando de alteraciones o disfunciones del estómago, no de enfermedad. Normalmente los problemas que son más frecuentes en cuanto a alteraciones o disfunciones del estómago son la acidez del estómago, los refugios gástricos o incluso a veces las sensaciones dolorosas en el estómago, una gastritis crónica por ejemplo. Esto puede dar estos síntomas muy asociados al propio estómago, pero la alteración del estómago también puede expresarse de otra forma, como a nivel de la espalda, de una forma muy peculiar y muy concreta que te voy a explicar a continuación. Recordad también que esta disfunción del estómago tiene frecuentemente dos orígenes en las que podemos resumir el por qué se altera el estómago. Uno es la alteración o la mala alimentación, una alimentación agresiva para el estómago va a favorecer que este estómago se desequilibre y provoque como digo estos síntomas propios del estómago y la espalda. Pero también puede haber un componente emocional. En primer lugar el estrés de vida en general, el estrés propiamente dicho altera el hígado y este repercute en el estómago. Pero hay una emoción concreta, característica del estómago que es la obsesión o el no desconectar el trabajo. La obsesión con el trabajo, con los temas laborales, el no desconectar de proyectos. Pueden ser positivos o negativos, pueden ser económicos de la empresa, pero el no desconectar de este tipo de pensamiento, uno se mete a la cama dándole vueltas a un problema, se levanta a la mañana, incluso se despierta a la mitad de la noche dándole vueltas a ese tipo de problema o a un proyecto que puede ser positivo o ilusionante, pero en cualquier caso ese desequilibrio nervioso que conlleva el no desconectar del ámbito socioeconómico o sociolaboral, acaba o facilita la disfunción del estómago y que éste repercuta en la espalda. ¿Cómo repercute? Pues es muy fácilmente reconocible. El paciente va a referir un dolor en la zona interescapular izquierda, esta zona de aquí más o menos. El paciente suele palparse con la mano contraria y decir me duele o tengo una contractura, o es diagnosticado directamente por su médico, de una contractura en esta región de aquí. Incluso el masaje en esa zona le va a aliviar, le va a aliviar porque efectivamente tiene una contractura, pero es una contractura vinculada a la disfunción del estómago. Una contractura también que está muy vinculada al bloqueo, por culpa del estómago, de sobre todo la sexta vértebra dorsal. También la quinta puede estar vinculada al estómago, pero sobre todo vamos a dejarla en la sexta y la quinta vértebra dorsales. Estos bloqueos pueden dar un dolor punzante de mayor o menor intensidad, de mayor o menor agudeza, pero un dolor en la zona central de la espalda que si lo dejas evolucionar o dura más de un día, enseguida va a provocar la contractura y el dolor hacia la zona izquierda. Incluso a veces se puede bloquear una costilla entre esas dos vértebras y el dolor se puede irradiar hacia delante. Casualmente es un dolor que va a irradiarse por esa costilla hacia la zona izquierda, de la zona abdominal, parte que estuviera indicando de dónde viene el problema, de la disfunción del estómago. Por lo tanto, como signo en la espalda más propio del estómago, esta contractura interescapular izquierda. A veces esta contractura, si se va cronificando o si es repetitiva y ha pasado más veces y hay varias recaídas, el problema va progresando hacia la columna cervical, instaurándose también una contractura en la zona cervical izquierda. Incluso con bloqueos de la espalda de costilla izquierda que da un dolor intenso incluso con dificultades del cuello al girar hacia la izquierda. Es un dolor en esta zona. También puede darse, en el mismo sentido, bloqueos sobre todo de la séptima vértebra cervical con un bloqueo peculiar que va a hacer que te cueste extender el cuello y que te cueste girar hacia la izquierda, o simplemente que te cueste girar a la izquierda. A veces son bloqueos muy intensos. La típica tortícula disbañanera donde es imposible girar el cuello hacia la izquierda. Cuando es hacia la izquierda, es muy frecuente que la alteración sea de origen disfunción de estómago. Y por tanto, debes tenerlo en cuenta, porque si este bloqueo, esta tortícula y la tratas con antiinflamatorios, estás perjudicando al estómago. Incluso aunque tomes producto de estómago. Cuando tapas el síntoma de estómago, por ejemplo, si tiene acidez o si notas que el antiinflamatorio te hace dañar el estómago, si tratas esa acidez de estómago o esa molestia de estómago con antiácidos o con protectores de estómago, lo que vas a facilitar es que ese reflejo nervioso de estómago vaya al cuello de una forma más intensa. O sea que mucho cuidado con estos problemas con los antiinflamatorios, porque lejos de no ser eficaces, van a ser perjudiciales. Y, por último, voy a decir otro problema que también repercute por culpa del estómago, que es la tendinitis del hombro izquierdo. Este hombro izquierdo, de forma análoga como lo hace el hígado en el lado derecho, pues en el hombro izquierdo, el estómago provoca una contractura de la musculatura pectoral, provocando que el hombro se antepulse hacia adelante. Suele aparecer un hombro ascendido y antepulsado. En cualquier caso, provoca, junto con la irritación de las vértebras cervicales, provoca un mal funcionamiento de la mecánica del hombro, que no esté bien congruente la movida del hombro y se produzca un mal roce de los tendones y termina por provocar una tendinopatía del manguito rotador del hombro o del supraspinoso del hombro. Frecuentemente este problema muy rebelde al tratamiento lo es así de rebelde porque se trata únicamente la zona donde duele, con masaje en el tendón, ultrasonidos, medicamentos, infiltraciones... Son tratamientos poco eficaces donde tienden o donde el problema se tiende a cronificar y a volver cada vez de forma más pertinaz y con más terquedad porque el auténtico origen del problema está en la disfunción del estómago. Como digo, repercute en el cuello, zona interescapular izquierda y acaba provocando estas tendinopatías del hombro izquierdo tan rebeldes. Que dejan de ser tan rebeldes cuando el paciente se hace consciente de su mala alimentación, se hace consciente de su estrés o de su alteración emocional vinculada al trabajo que todo eso repercute en el estómago y el estómago en la espalda. Por eso te recomiendo que caigas en la cuenta de que hay un tratamiento eficaz para este tipo de problemas derivados del estómago, bien con la alimentación, bien con plantas medicinales y que puedes encontrar mucha más información en el portal de fisioterapia online.